¡A la pequilla! ¡A la pequilla! ¡En campaña! Va adelante de su madre La chica cuando va a misa Olé, olé Carretero Que la leo lleva el tren Va adelante de su madre Olé, ay, paíste un rámico de albahaca Olé, olé, carretelo Olé, olé, va el tren Que lo controlé al aire Olé, ay, velo cuando le da el aire Olé, olé, carretelo Olé, olé, va el tren La chica cuando va a misa Olé, olé, va el tren Olé, va el tren